La gama familia está formada por diferentes artículos, como mantas, cojines o pegatinas para el coche. En este vídeo os vamos a enseñar cómo se personaliza una taza, pero el proceso es idéntico en cualquiera de los productos familia. El primer paso, como siempre, es darle al botón de comprar. Acto seguido procederemos a la selección de personajes, dándole al botón correspondiente. Se nos pedirá un email para guardar nuestro progreso y que no perdamos el trabajo realizado. Las familias de regalo original son gigantes, hay un montón de tipos de mamá, de papá, de niño, de niña y de mascota. Simplemente tenemos que ir seleccionando las figuras que nos interesen y se irán ubicando en la parte superior de nuestro editor. Podemos escoger hasta 8 personajes diferentes. En este caso vamos a coger a una mamá, a un papá y a un perrito. Si nos equivocáramos, en la parte central hay un botón para borrar un personaje y así poder corregir el error. Una vez hayamos elegido los personajes, pulsando en el lápiz que hay debajo de ellos se puede proceder a poner su nombre. En este caso son Inés, Charlie y un perrito llamado Bacon. Cuando hayamos terminado, simplemente hay que darle al botón guardar. Para terminar el proceso se le da al botón tramitar compra y, previo paso por la sección adicionales, se puede introducir nuestros datos para que recibamos el producto lo antes posible. Si se hace antes de las 6 de la tarde lo podemos recibir al día siguiente.